¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Es un gusto para mí presentarles las noticias más importantes de este miércoles 16 de junio. Comenzamos. El Hospital de El Salvador ha tenido una ocupación promedio del 75% desde que inició operaciones. Así lo revela la memoria de labores junio 2020-mayo 2021 entregada por el Ministerio de Salud. Por primera vez el gobierno de Bukele reveló información sobre datos de ocupación de dicho centro de salud. El hospital posee mil camas, afirma el Ejecutivo, lo que no es posible comprobar porque la información sobre el COVID está reservada y el acceso de la prensa al interior del hospital está restringido. La poca actualización de casos también demuestra la falta de transparencia sobre el manejo de la pandemia por parte de las autoridades. Aunque ayer martes 15 de mayo el ministro de Salud Francisco Alaví dijo que hay un aumento de casos, especialmente en la población joven, el sitio oficial no muestra la actualización de contagios diarios desde el pasado 9 de junio. Un día después de que el ministro de Trabajo dijera que el gobierno estaba analizando si las empresas podrían pagar el salario de los empleados con bitcoins, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya aseguró que los mismos se continuarán pagando en dólares. Los salarios se pagarán en dólares y no en bitcoins, aseguró Zelaya. Al menos así será mientras no se disponga de tecnología, dijo. Además, el funcionario anunció que pedirán asistencia técnica al Banco Mundial para que acompañe a El Salvador en la implementación de la criptomoneda, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y un refuerzo de 30 millones de dólares es lo que pide Casa Presidencial de El Salvador para quintuplicar el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado, OIE, inyectar más fondos a los medios estatales y cubrir gasto social. De esta millonaria cantidad, la presidencia de Nayib Bukele pretende destinar 9.8 millones para gastos corrientes, 4.4 millones de dólares para la OIE. A la Secretaría de Innovación se le pretenden inyectar 2.5 millones, más de medio millón para la Secretaría de Prensa y 1.4 millones para equipo del Servicio de Comunicación Oficial de la Presidencia. Para la Secretaría de Comunicaciones se pide un refuerzo de 2.99 millones, poco más de un millón de dólares será para fortalecer a los estatales Radio Nacional y al Canal 10. Esto se suma a los 356.357 dólares que se recortaron del gasto oficial y que fueron entregados a medios estatales entre enero y abril. Autoridades de la PNC, Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la República realizaron dos operativos en playas Costa del Sol en La Paz y El Cuco, departamento de San Miguel, en el cual se desmanteló una estructura de narcotráfico. Durante los procedimientos fueron allanados dos ranchos, incautaron armas, droga y vehículos. Dos camionetas, dos armas largas, una pistola, accesorios, sacos de origen, como lo dijo el ministro, de origen de Costa Rica. Es decir, una serie de accesorios que sirven para encalentar y trasladar droga. Así es que ese es el resultado que podemos informar. La operación denominada Diamante 1 y 2 dejó como resultado la captura de 10 integrantes de dicha estructura. Según las autoridades, uno de los capturados es de origen guatemalteco, tratándose de una estructura que operaba de forma transnacional. Gracias por haberse informado con nosotros. Los espero mañana con más información, si Dios así lo permite. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!